Buenos días por decir algo. Buenas tardes y buenas noches a todos. Habitán, hoy estamos aquí en el baradero. Como podéis ver está todo el mundo al refugio que está ahora mismo el tiempo en una mitad regular y tenéis el marilú. Y os vamos a contar lo que vamos a hacer para que tengáis una referencia. El barco es del 2005 y esto cada 20 años es antes pero vamos que siempre es bueno un mantenimiento que es bueno hacerlo que la gente lo pasa mucho por arte. Que lo va a explicar capitán. Capitán explícate pero... Cortito, cortito. De dos minutitos bien explicado y sin trabarte. Aparte de lo que hacemos todos los años en el baradero, del casco pintado, todos los normales, grifofondos, en fin. Pues este año vamos a hacerle el mantenimiento del sello de la orsa. Eso es conveniente ya con 20 años que tiene el barco hacerlo. Y vamos, aparte de hacerle el sello nuevo de la orsa, de lo que es con Sicaflay y demás, vamos también a reforzarle el asiento de la orsa. ¿Por qué? Porque ahí los años van pasando y la fibra va perdiendo fuerza. Entonces, aparte del sello nuevo, en algunas partes pues se le pone fibra y se le endurece para que coja fuerza la orsa. Aquí tenemos el bicharraco. ¿Veis? ¿Veis la orsa a quitar? Mira que gracioso, capitán. ¿Dónde están los demás coquetes de la orsa, Capitán? Y tenéis los pernos. Los pernos están muy bien. Están sucios. Para limpiarlo y volverlo a poner la orsa. Aquí es donde va el cajillo que hemos visto allí. Me gusta más el sistema este de cajillo que hay otros barcos que no tienen... ¿Sabes qué te digo? Que está el cajillo abogadizo, que no tiene esto. Y está el cajillo abogadizo. Aquí entra el cajillo. Me gusta más este sistema. Bueno, capitán y chavales, esta es la placa antigua. Como podéis ver, está un poquito doblada. ¿Vale? Está la placa antigua de un barco de astillero de 60.000 euros. Pues le ponen esta plaquita. Y esta es la placa nueva. De cuando uno lo hace con cariño. Y algunos ahora dirán, cajillo, habéis pasado de... Esto es lo que dice también, porque esto es el trabajo... ¿Habéis ido a la esta? Ahí está. Este trabajo lo hemos subcontratado, ¿no? Este trabajo lo está haciendo un profesional. Lo está haciendo un perito naval. Esto ha venido el perito, lo está haciendo un profesional. Esto no lo estamos haciendo... Que nosotros somos profesionales también. Pero que esto es hecho por un profesional. Que esto no es que... ¡Corta, corta! Contra más grande mejor. No, primo. ¿Vale? Pues ahí veis la diferencia. Para que sacáis la idea si los trabajos son importantes hacerlo o no. Ya que cada uno juegue... Si se va a llevar la horca a la orsa o no se la va a llevar. Se tiene que llevar barco con nosotros. ¿Vamos, capitán? Pues bueno. Bueno, claro, los trabajos están en condiciones. Pues nada.